Entre los versos, entre los libros Bueno, estoy con Patricia González y está realmente con la diversión Y no digo porque es animadora de televisión ni nada Sino porque tiene un carácter sumamente especial Mi querida Patricia Alegre Alegre Yo no soy amargada, ¿qué quieres que haga? Alegre playita mía, porque eres mía Déjenme que ya mismo se salen las pestañas Pero está arregladísima Es que me dijeron que venías tú Yo digo, algo tengo que hacer, hermano Ya que no me he visto todos los días ni me peino Tuve que peinar y me llegué a coger Y eso te cuesta Claro, ya después te paso la planilla Porque eres toda natural Pero el ser natural a ti, ¿qué te ha traído, Patricia? Bueno, en todo caso, a mí me ha traído mucha tranquilidad Porque yo no me asoro Ni que, ay, ahora me arreglé Porque, bueno, vienes tú y todo Pero yo en el diario, vivir de mi vida Yo ni siquiera me maquillo Yo voy a todas partes Duelos, reuniones, todo sin maquillaje No porque sea linda Porque ojalá lo fuera Pero en cambio no tengo esa esclavitud De la gente que punta el lápiz del labio Punta el rimel No tengo ni mucha pestaña Por eso es que usa la postiza Y entonces me pongo lentes, me baño, me perfumo y salgo ¿Qué pasa con la relación con tu familia? Siempre la he notado muy buena Mi familia, mira, mi familia Tengo que decir la verdad Tengo la mejor familia del mundo No porque sea fanática Sino que, mira, mi madre, una mujer maravillosa Gracias a mi Dios todavía vive ¿Cuántos años tiene? Va a tener 95 este año, si Dios lo permite Lúcida Bueno, ya un poquito con la cabecita Un poquito ya se le pierden ciertas cosas ¿No? Pero de allí mi madre, maravillosa Viene acá los domingos, nos tomamos un vinito Y cuando no nos dice Oye, ¿y la copita de vino? Ah, te la reclama Te la reclama Ya se la traigo Y tú llevaste bien con tu padrastro Perfectamente No te creo Pero maravillosamente Me dio mucha tristeza cuando falleció Porque realmente fue un padrastro Mejor que un padre Porque yo realmente ¿Tu mamá también vio dos veces? Por eso, pues mi mamá también Esto viene de familia Viene de familia Así veo, ¿no? Entonces tú tuviste una linda relación O sea Yo tengo una linda relación con mi familia Y tuve una relación Una relación maravillosa con mi padrastro ¿Y a qué se debe toda esta, digamos, armonía dentro del hogar, Patricia? Yo creo que se lo debemos a mi mamá Porque mi mamá nunca nosotros diferenciamos Que hermanos de madre Que hermanos de padre Somos de madre Entonces mi madre ha sido una madre realmente muy preocupada de sus hijos ¿Nunca trabajó? No, mi mamá no Como iba a trabajar mi mamá con seis Primero con tres Y después mi padrastro Cuando ya vino a la vida de ella Él era un hombre con muy buen trabajo además Entonces nos terminó de criar Y nos terminó de educar Y la verdad es que mi mamá nunca ha trabajado Nunca ha trabajado No tuvo la necesidad Y eso también No tuvo la necesidad, gracias a Dios ¿Ni cuando envidió la primera vez? No, no No, mi mamá se divorció la primera vez Ah, de tu papá Pero en esa época divorciarse Tu mamá era transgresora, ¿no? Como tú más o menos Mi mamá, claro, mi mamá no Además yo le dije a mi mamá Ya divorciense del papá de Vitucho O sea, de tu hermano Claro Era tu papá también Claro Entonces toda la gente se ríe cuando yo le digo tal cosa No sé, le digo a lo mejor el papá de Vitucho ¿Y tu papá vive? No, ya está tomando agua de gladiolo también Pero tú no lo querías mucho, ¿o qué? Tuvimos una relación muy distante Ya Entonces no hablo de él ¿Y qué pecado tenía? No, prefiero no hablar porque que descanse en paz Mira tú Tú cuando cancelas a la gente, Patricia, la cancelas para siempre Yo soy muy radical en mis cosas Horrible 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 Yo no quiero Me peleo con alguien Y yo no es que hay que fíjate que la amiga tuya que disculpa No, déjala nomás como está que estoy muy bien ¿Y eso no te hace sufrir? El no perdonar No, yo no sufro ¿No sufres? No, yo no sufro No, no es que no perdono Sino que tranquilamente la borro de mi película Para mí no existió No me duele ni nada Porque para mí Si yo me peleo con alguien Para mí ese ser puede venir por allá Y yo hago así, ni miro Ni miras Claro Pero si quieres, quieres realmente Y amo, amo como loca Amo con alma, vida y sombrero Claro Eres deslenguada Patricia Total ¿Eso te ha dado problemas en la vida? Bueno ¿O te ha dado más dinero que problemas? Porque tú deslengues le gusta a la gente Sobre todo cuando estás en los shows A la gente le gusta que yo hable mucho Sea bueno o malo, pero hablo Ajá Eso a la gente le encanta Que le cante la plena Claro, le gusta Eso es una maravilla Hay gente que le gusta Patricia, tú realmente eres una mujer con un talento Que yo no sé si tu mamá o tu papá sabían que lo tenías No creo que nadie Mira, yo desde niña toqué piano desde los 4 años hasta los 12 Cuando mi mamá se divorció, dejé el piano Y entonces ¿Te tristesiste? No, no, sino que me dediqué a la guitarra Ya Mi mamá me compró una guitarra, la primera guitarra Una guitarra barata, pero yo tocaba en ella y me sentía feliz Yo creía que en ese momento tenía una guitarra de las más finas Me la había regalado mi mamá Y entonces empecé a tocar guitarra de oído Y nunca aprendí música porque no tengo paciencia Entonces jamás aprendí a leer notas, no Entonces me gustó la guitarra y me quedé con la guitarra Y mi mamá no quería que yo fuera artista Ni mi familia tampoco Veían que eso era artista, era como una palabra Bueno, como un poco degenerada ¿Y no te has degenerado nunca? Bueno, todavía no Todavía no Pero realmente yo te digo que en el pasaporte, por ejemplo Yo no pongo Degenerada Yo no pongo artista porque de verdad ¿Por qué? Porque esa palabra sí ya ahora se ha degenerado ¿Te parece? Me parece Bueno, pero hay artistas como Picasso, amor Bueno Como Dalí Por eso te estoy diciendo O sea Hay artistas y artistas Hay artistas y hay artistas Pero prefiero ponerme ocupación su casa Ya, o sea, ama de casa Amo mi casa Claro Entonces ahí no te dicen nada Entonces ahí no me dicen nada Pero yo no me pongo artista porque no me gusta Además ya la gente sabe que soy ¿Para qué voy a estarlo? Como refregando Exacto Ya, entonces tu mamá decía que era degenerado el término artista Mi mamá decía, pero hija, es que esa vida que llevan los artistas Tú sabes que siempre la gente piensa que el artista es Trago, droga, cigarrillo Sexo, rock and roll Sexo y rock and roll Claro Bueno, yo obvié el rock and roll nada más El resto todo Muy bien Y se le hace que tu mamá no se equivocó mucho No, no se equivocó Me llama la atención que te gusta juntarte más a artistas internacionales que a nacionales Eso, ¿por qué lo haces? Porque me toca trabajar con ellos a veces, muchas veces Ya, pero el otro día te vi en Facebook Puede ser el Facebook de alguien con Douglas Bastidas Y yo pensé A Patricia le hace falta de repente acercarse más a estas figuras que son Digamos de estas edades que son 40, 30 Y de repente hacer estas uniones que pueden representar inclusive un aprendizaje de ellos Pues de parte tuya, ¿no? Yo no digo que no Yo a veces me reúno con... Porque vi esa foto, ah, o sea Me encontré con Douglas en Quito Claro Y se acercó a saludarme Cariñoso, lindo Él es muy cariñoso Claro, claro Patricia, ¿cómo está? Como, déjame tomar una... Voy a ver, mijito, verdad Claro, claro Me toca a veces estar con este, por ejemplo, Mirela Cheza Que yo la quiero mucho, además a Mirelita ¿Hiciste un show con Mirela? Claro, el año... Porque Mirela se casó con un pariente tuyo Claro, con un sobrino mío Con un sobrino tuyo, claro Entonces... Ahí se lo aceptaste, ñaña Claro Es que tú tienes un sedazo complicado No, yo no es que soy selectiva La gente dice eso Dicen para... Lo digo ya para que... Pero yo no soy Sino que yo... Me gusta estar con una gente que yo quiero Que me quiere No soy así de irme con cualquier persona Porque me invitan o... Digo, me ha invitado fulana de tal o fulano de tal Yo vengo muy elegantemente, me disculpo y le digo Mira, tengo algo Pero así... A mí me gusta estar con mi gente Las características... Tres características de la gente que te gusta Primero, que sean realmente honestos Que no me... Que no me mientan Genuinos Genuinos, auténticos Ok, ok A mí me gusta la gente... Nada de esa gente de pose Ni esa gente que porque tiene dos reales No, no Me gusta la gente así Que tengan calidad humana Ya, ok Perfecto Dos Y que tengan... Y que sean alegres Ya, la alegría es algo que para mí es importante Es que para mí es importante Porque a mí no me gusta la gente amargada La gente amargada es horrible Frustrada No, 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 no Que sean alegres Y además que sean muy buenos amigos Y buenos amigos Ahora, tú no tienes un pelo de tonta ¿Qué has podido captar en la vida? Porque tú analizas muy bien Tú percibes bien Tú captas bien Y eso pues es importante Para avanzar Sin que te hagan daño Mucho daño Y también ir más libre Y con menos equipaje ¿No? Entonces ¿Qué has captado de la vida Que nosotros podamos aprender A ti Patricia? Para tener... Porque, a ver Yo creo que tú pudiste haber sido Una cantante súper famosa En el mundo entero Por tu talento Por tu voz Pero yo estoy bien como estoy ¿No quisiste? No Yo estoy muy bien Escúchenme bien Me siento muy bien Estoy muy bien como estoy Y algo que he logrado Que lo reconozco y lo digo Y agradezco además Es que la gente me tenga respeto Eso es lo que tú quieres de la gente Que te respeten Y que te reconozcan Como la gran cantante que eres Que me respeten Y me reconozcan Tranquilamente como lo que soy ¿No? ¿Eres cariera Patricia? La gente dice Yo creo que cobro lo justo Lo justo Yo creo que cobro lo justo No porque me contrate Fulano de tal O me engano Y el de acá No tiene las posibilidades De acá Yo al de acá Le voy a cobrar más O sea No es que tú Yo tengo Mi precio Y lo fijo Y lo fijo Como cualquier cosa Claro No es que porque el señor de acá Tiene más dinero No Me voy a aprovechar de esto No, no, no ¿Cómo es que se llama eso? Eso dice Depende del pato ¿No? O sea Depende del pato Claro No, no Yo no Esas cosas no entran en mí En tu ética No, no Total Estás pensando ya para finalizar Patricia Hacer un dúo con alguien Acá en el Ecuador No me mires Porque yo no te voy a aceptar No No, no, no Yo no lo voy a hacer Pero yo no he querido ¿Al revés? Estoy haciendo ¿Qué ruego? ¿Qué ruego? ¿Qué ruego? Eres una canalla Canalla Pero cuéntame No, pero estoy en eso Estoy haciendo un trabajo Con Albita Rodríguez en Miami Ya Ok Entonces ahí tenemos Ella es cubana Ella es cubana Ella es un excelente Un talento Qué manera de quererte Qué manera Exacto Entonces ayer Ayer también hablé con ella Ajá Estás trabajando con ella Estoy trabajando con ella Vamos a hacer un disco de dúos Con personas de mucho Wow De mucho Calibre Calibre Y gente muy internacional Y gente muy talentosa Wow Y gente muy amiga mía además Por ejemplo Armando Manzanero Armando va en el disco De ley Porque ese es tu pana del alma Mi pana del alma Albita va en el disco Tiene que ser Eva Ayón va en el disco Eva Ayón va en el disco Andresito Cepeda va en el disco Andres Cepeda Wow Excelente Mira tú Raúl Di Blasio Raúl Di Blasio va en el disco Muy bien Está Me acompaña ahí En el piano Alejandro Jaén Alejandro Jaén Amaury Gutiérrez Amaury ¿Cómo es la canción de Amaury que es divina? Marielita la canción de Amaury que es divina Ay no te acuerdas Es una canción que tiene que ser Pero te posee Estás con unos talentazos Claro Estoy con el chico Villamizar No ¿Cómo se llama el colombiano? Ay ¿Cómo se llama? Que dice Yo solamente Yo solo quiero operar en la radio Para ver El primer millón Muy bien Eva Vacilos Vacilos Exvacilos Jorge Villamizar Está Eva Young Increíble Claro Entonces va a quedar una cosa muy bien hecha Muy bien lograda ¿Y cuándo está listo el producto? Recién está Albita trabajando Eso demora ¿Cómo cuánto? El disco se lo escucha en una hora Pero demora meses ¿Meses, años, años? ¿Un año? No tanto Pero ya está Albita casi adelantando un poco Tiene que poner los instrumentos Tiene que ver cómo logra que quede muy bien logrado Porque yo voy a hacer con Armando Somos novios Oh Entonces Ella quiere hacer un Somos novios distinto Ya Con otro tipo de instrumentación De instrumentación Y quizá otro tipo de De Totalidad no puede ser No, no, no De ritmo De ritmo Está Antonio Carmona Que es una de las guitarras de ¿De qué? Eso no lo conozco No conoces tú a Antonio Carmona Antonio Carmona me presentaste Carlos Vives presenta a mí Ya, ya, ya Yo te lo presento cuando quieras Es íntima de Carlos Vives Pero íntima Pero bueno En todo caso Y Pati Geni figura Hasta la sepultura Pero la sepultura Mira, va a venir tarde Porque ellos son longevos Gracias Patricia por haberme dado este espacio Y permíteme cantar una canción contigo A ver, hermana A ver, ¿qué cantamos? Una de Carlitos Vives Acordate, moralito Que aquel día que no pudiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te estaba haciendo segunda Te estaba haciendo segunda Ay, ya Estaba tu segunda También, muy gracias Patricia Por eso no la invito a cantar ¿Por qué? Porque no voy a dar Qué mala gente Patricia González con nosotros Acá para Revista Mariela Y también para MarielaTV.com Entre los versos Entre los libros Entre los libros Entre los libros